Del creador de la famosísima frase, que estoy segura que has escuchado muchísimas veces, menos es más, el arquitecto Mies van der Rohe construye esta casa en los años 1950 en Plano Illinois. Casa que se ha convertido en un ícono y en un referente de arquitectura hasta la fecha. Una casa completamente transparente y sin muros para aprovechar las increíbles vistas. Y sobre todo las estaciones del año que en esta zona se pueden vivir cada una de ellas. Y que a la fecha se sigue viendo como una casa muy contemporánea. Una casa que responde completamente a su paisaje, claro que una casa así no podría funcionar en una ciudad. Y como último un dato divertido, por aquí pasan todas las instalaciones de la casa.